Hola amigos, estamos de vuelta aquí en el río Uluapan, miren, miren que tan crecido es ahorita en el mes de abril de 2023. Les voy a mostrar por acá cómo se ve de este lado, miren, esta vez si tiene un poco de presión, si tiene corriente, miren que tal se ve, pero eso sí, como siempre, bien fría, pero también muy limpia. Ahora sí, la pregunta es, ¿quién se anima a venir en este año 2023? Y si ya lo has visitado, comenta aquí en los comentarios, por favor, ¿qué tal te pareció? Hay un pequeño letrero que quizás muchos no tomen en cuenta, pero dice algo muy cierto, ahí dice, nunca sabremos el valor del agua hasta que el agua se acabe, y hasta incluso está traducido al mazateco de Yaucla. Grabé esta parte para que se den cuenta de que no está muy lejos de la carretera, así que pues no tienen que caminar a una larga distancia para llegar a ese río. Y eso sí, es completamente gratis, puedes visitar este lugar completamente gratis los 7 días de la semana y los 365 días del año. Por si se preguntan dónde exactamente queda este río, bueno, este río divide lo que es San Bartolomá Yeucla, del territorio de Jalapa de Díaz. Por eso al inicio del video les mostraba un letrero que dice Jalapa de Díaz. Y bueno amigos, sin más que decir, les agradezco por ver este video, también por estar suscritos, ya somos 500 en el canal. Muchas gracias por todo su apoyo, también por seguirme tanto en TikTok, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Sin ustedes, este canal no sería el que es. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.